Sé que no se puede, pero quiero verte una última vez Sé que tú no quieres, si aunque yo te entienda no puedo ceder De haber, a saber que no te va a tener Yo no te quiero perder, aunque sepa que lo nuestro no va a volver No queda nada que hacer, entre tú y yo todo va a desaparecer Pareciera mentira, que tuviste mi vida Y aunque no se ganda, yo creí que tú eres mía